¡Gracias! 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 ¡Gracias con quien siguió latezoma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Por aquí para él podría ser un trans porque Dereza ahí hay un helicodor Jr. Pero no le toman un mehr. A ver... La mamá aquí se porta bien, mira aquí hay una rica ahí muy cortada. A ver si hay un papacita ahí para que yo pegué supe, haga una cachotada, cachotada para la familia, para su mamá. Y aquí hay unas topzitas. ¡Opa! ¡Chacabén! ¡A ver, levanten las topzitas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba la mano de las topzitas! ¡Arriba la mano de las topzitas! ¡A ver, levanten las topzitas! ¡Arriba la mano de las topzitas! ¡Ve, levanten las manos de las topzitas! ¡No, los celulares! ¡No, los celulares arriba! ¡Los celulares arriba de las topzitas! ¡Ya! ¡Ay, papá! ¡Eso! ¡Arriba la topzitas! ¡No, hombre! ¡Sí, hay mucha orden de cosita! ¡Ah! ¡Ay, muchísima! ¡No, no creo! ¡A ver! ¡Arriba las topzitas! ¡¿Dónde están las mujeres topzitas? ¡O las mujeres que se vivieron sin permiso del marido! ¡Viejas!